de Álvaro Uribe, que debe retirarse. Polémicos, procesos judiciales que asume. El abogado penalista Miguel Ángel del Río era hasta hoy amigo de Nicolás Petro. Víctor Ballestas. Mónica, del Río, conocido por los polémicos procesos judiciales que asume, dijo hoy en entrevista con Noticias Uno que al principio le creyó a Nicolás Petro, pero que los mensajes y audios publicados son tan preocupantes que debe retirarse. Miguel Ángel del Río, abogado penalista, conocido porque litiga en casos de alta complejidad judicial y política, como en el proceso en contra de Álvaro Uribe y el que pretende iniciar para que se investiguen las muertes del ingeniero Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, ha sido persona cercana a Nicolás Petro. Al principio, por el interés de ambos en la política del departamento del Atlántico. El propio Gustavo Petro se comunica conmigo y me hace la invitación, que fue sugerencia de Nicolás Petro. Pese a estar muy bien conectado, Del Río confesó su sorpresa cuando conoció el comunicado del presidente Petro en que solicitó a la fiscalía investigar a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando Petro. Al principio, no creyó que estaba ante hechos tan graves. Me parecía hasta ese momento que lo que estaba detrás era un tema de enemistades políticas, un tema de unos odios personales y pues en ese momento le ofrecí mi apoyo con base precisamente en la amistad. Pero este fin de semana las cosas cambiaron con la revelación de los mensajes entre la exesposa de Nicolás Petro y este, de cuyo contenido se deduce que el hijo del presidente movía grandes cantidades de dinero en efectivo sin procedencia ni destino conocidos. Sobre todo por la posibilidad de que los dineros recibidos por Nicolás Petro sean ilícitos, puesto que su exesposa declaró que provenían de donaciones de los ex convictos Santa López Sierra y Alfonso el Turco y Saca. Me molestó mucho la situación, le puse, le comuniqué entonces que me apartaría. Del Río contemplaba la posibilidad de representar al hijo del jefe de Estado ante la eventualidad de apertura de un proceso penal, pero decidió no asumir esa tarea. Más allá de la amistad, creo que era imposible el acompañamiento y el apoyo y que me parecía absolutamente perentorio crear una distancia con él en público y en privado. Y eso fue lo que hice. Para mí fue muy doloroso desde lo personal. El abogado del Río aclaró que la mención de su nombre en un trino de la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, en que esta afirma que del Río fue testigo de una reunión entre ella y el hijo del presidente, el abogado aceptó que él propició la reunión, pero no para pedir cuotas ni puestos, sino para solicitarle a la funcionaria inversiones en el Caribe. Y de eso se trató la reunión. Ahí no se han hablado ni de cuotas, porque entre otras cosas, Nicolás no se conocía con Cielo. Quien se conocía con Cielo era yo. Del Río le dijo a este noticiero que hubo otras dos reuniones de él con Nicolás, una con la ministra de Agricultura, Cecilia López, y otra con la ministra de Salud, Carolina Corcho, y sus respectivos equipos de trabajo. Mientras yo acompañaba a Nicolás en esos ejercicios, no hubo ni solicitudes por parte de él, ni tampoco manifestaciones por parte de miembros del gobierno. Casualmente, Nicolás Petro dijo en su comunicado de hoy que sus amigos, a quienes le extendió la mano, le dieron muy rápido la espalda. Por eso, el Río quiso enviarle un mensaje. Mi invitación es a que asuma con una ética profunda las consecuencias que sean necesarias, entre otras, repito, apartarse de su proyecto personal y político. Y por otra parte, pues que se enfrente las investigaciones de la fiscalía y que sean ya las autoridades, Víctor, las que tomen una determinación con relación a si tiene o no tiene alguna responsabilidad penal. Y empezamos. Los mensajes cruzados entre Nicolás Petro y su exesposa no solo revelaron movimientos irregulares de grandes cantidades de dinero, sino también presunto tráfico de influencias de él con altos miembros del gobierno. Camilo Galán. Mónica Nicolás y su expareja Dice Vázquez mencionaban en sus mensajes citas con varios ministros, altos funcionarios del gobierno y directores de entidades públicas hablando de cupos para desarrollar proyectos. El escándalo que envuelve hoy a Nicolás Petro, hijo del presidente, por los mensajes entre él y su exesposa, Day Vázquez, que esta última le entregó a la revista Semana para ser publicados y en los que hablan de movimientos de sumas enormes de dinero en efectivo, salpica de manera indirecta a algunos ministros y funcionarios del alto gobierno que fueron mencionados en estos chats. Deja de reunirte con ministros y demás. Párale a eso. Le van a mandar una carta a tu papá. Ajá, amor. El propio hijo del presidente identificó a sus presuntos interlocutores en los ministerios y casa de Nariño. Estoy esperando que me confirmen dos reuniones, Prada y la ministra del Deportes y DPS. Prada me dio unos cupos, me dio 10 cupos. Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla. Amor, el abogado, ya me están pidiendo eso. Es que no sé quién, no se me viene nadie a la mente. La única es Laura. Amor, al que sea, no importa, para no perder el espacio, ya máximo me van a enviar cinco. Amor, ya voy en camino al DPS, ya llegué al DPS. Hoy, la funcionaria de la DPS, Cielo Rusinque, trinó aclarando el sentido de esa cita y rechazando la conducta del hijo de su jefe, el jefe de Estado. No tengo cercanía con Nicolás Petro ni he tenido acuerdos con él. Exijo aclarar su situación y no nos involucre en su cuestionado proceder. Espero la justicia investigue y establezca responsabilidades sin enlodar un proyecto político que él, según lo revelado, claramente no representa. Y después publicó otros trinos. La reunión que se menciona en la noticia con Nicolás Petro sí ocurrió, pero no se acordó ningún tipo de nombramiento o contrato. No es nuestra forma de proceder. Eso lo puede verificar quien acompañó la reunión. Arroba Miguel Ángel del Río. Al hablar Nicolás Petro y su exesposa Day Vázquez de comillas cupos, se podría entender que se trata de cargos en entidades oficiales o el manejo de estas. Así también se deduce de un intercambio de mensajes sobre personas familiares y amigas de la pareja a las que nombrarían en esos puestos. Necesito la hoja de vida. También está una tía de Mayra, que es abogada. Tú decides, amor, entre el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. ¿Qué los vas a poner a hacer? No sé. Bueno. En algún momento, la exesposa de Nicolás Petro, en ese momento, su cómplice y hoy denunciante, sospechó que algo iba a salir mal. Está pidiendo puestos y plata, me lo acaba de decir Pedro. Tiene grabaciones. Mmm. Para ale bolas. En otras conversaciones, la expareja que le creó el mayor problema de imagen al presidente Petro, se refirió a entidades como el SENA, Monómeros de Colombia y las Cámaras de Comercio, seguramente para hacer negociaciones con ellas, que el hijo de Petro llamaba, comillas, proyectos. Se dedican a la vida fácil. Según Day Vázquez, la lista de funcionarios que estaba programada para realizarse, incluía a Mauricio Liscano, director administrativo de la presidencia, Alejandro Gaviria, ex ministro de Educación, Carolina Corcho, ministra de Salud y la ministra de Minas, Irene Vélez, a través de su papá, Hildebrando Vélez. Las bancadas del gobierno y la oposición coincidieron en comparar la situación política por la revelación de los negocios del hijo del presidente con las sucedidas en gobiernos anteriores. Duros señalamientos o respaldo absoluto ha recibido el presidente Gustavo Petro por la polémica en la que está inmerso su hijo Nicolás. Ha respondido de una manera valiente, de una manera transparente, pidiéndole al fiscal que investigue y que si es del caso hay hechos notables, posibles de corrupción, pues se llegan hasta las últimas consecuencias. Esas platas del narcotráfico tuvieron la capacidad o financiaron las estructuras políticas de Gustavo Petro en la costa caribe, lo tendrá también que explicar el presidente de la república. Congresistas afirman que este grave escándalo tiene pisos parecidos a los que vivió Colombia en los años noventas. Mamola, como decía Jorge Elías El Gaitán. Son acusaciones de una extrema gravedad que menoscaban la credibilidad democrática del gobierno actual y si ellos fueran cierto constituirían una crisis igual o peor a la del proceso 8.000. Al presidente se le reconoce que a lo largo de su carrera política ha sido transparente, pero se lamenta que justo el peor escándalo que afronta provenga desde el interior de su proyecto político y su familia. Hay una diferencia entre el talante del presidente Gustavo Petro con otros presidentes. Cuando otros presidentes han tenido familiares, parientes involucrados en estos escándalos han obviado el tema, lo han sacado de la discusión pública. Uno de los golpes más duros que ha recibido el presidente Gustavo Petro no se lo produjo la oposición, sino su propio hijo y es ante las denuncias de la exesposa de Nicolás Petro que se ha generado una tormenta política que va a tener unas repercusiones gravísimas. De todas maneras, se advierte una verdadera tormenta política con esta crisis que hasta ahora inicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!